Bueno, señor Augusto, y para mí un placer, felicitaciones por ser poseedor de la moto Corben 110, ¿no? De la décima segunda fiesta de la identidad y el patrimonio, bueno, que se sorteó el sábado pasado, ¿no? Así que nuevamente felicitaciones y a disfrutarla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por avisar, porque en realidad me enteré por el pato que me fue a avisar, yo no estaba enterado. Augusto, ¿la primera vez que viene al festival a compartir o ya se ha sido concurrente? Sí, la primera vez, la primera vez. Bien, ¿y qué pasó por ahí, por la cabeza al comprar el 790, el número, alguna cabal, algo en especial? Nada. Nada, simplemente colaborar. Exacto. Bien, Augusto, que disfrute la moto y gracias por estos minutos. Dale, gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, Julio, ¿y? Julio, entregando la moto y bueno, agradeciendo también a la gente que colaboró con la compra de este bono que estuvo en circulación en los días del festival. Sí, la verdad que muy satisfecho por, nuevamente, la otra vez había, se había sorteado y el poseedor fue de Villaliza, no me acuerdo ahora el nombre y apellido. Bueno, en este caso el señor ahora de acá de Colón, bueno, ha quedado en nuestra zona esta moto y bueno, seguiremos, si Dios quiere, viendo para el año que viene, qué nuevo sorteo vamos a tener para ya la décima tercera fiesta de la identidad y el patrimonio. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presente.